¡Que viva Miguelita de su familia! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Miguel, ese vino que sabemos que tienes de cosecha propia! ¡Que viva Miguel y toda su familia! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Miguel! 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 ¡Que viva Miguel!